hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a poder desbloquear esto mismo que estás viendo vas a activar literalmente la misma y la dinámica que tienen los iphone 14 pro en cualquier iphone cualquier ipad y cualquier ipod que se encuentre en ios 16 esto realmente asombroso así que ahora comencemos lo primero que te voy a estar mostrando es el dispositivo en el cual vamos a hacer este tutorial vamos a venir acá al icono de las configuraciones de ios y una vez que hayamos ingresado vamos a estar bajando hasta donde aparece acá el menú de general y arriba en información y en el tercer punto dice nombre del modelo es un iphone 8 y sobre él está allí la versión de ios esta es 16.1.2 lo que vas a ver ahora en este tutorial lo vas a poder estar consiguiendo en cualquier iphone ipod y ipad siempre y cuando se encuentre desde ios 16.0 subiendo hasta 16.8 1.2 si que tú estás en alguna versión superior 16.2 16.3 o cualquier otra que sea mayor puedes estar bajando a ios 16.1.2 con este tutorial que te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo hazlo cuanto antes porque este método no va a durar para siempre lo que tenemos que hacer a continuación es estar ingresando a tu computador con mac os y windows en el caso de windows te recomiendo que esté desactivando el antivirus no te preocupes lo que vamos a bajar es absolutamente seguro en la aplicación gratuita dynamic ao que en el día en el cual se grabó este vídeo va la versión 1.1 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti tocamos acá en este archivo punto y para que pesa menos de un mega y esperamos a que descargue ahora nuestro computador una vez que lo tengamos ya sabes que esta aplicación la tiene que estar instalando en tu dispositivo utilizando algún método como el de alstor también te va a estar sirviendo la aplicación de 3 youtube al igual que la de side lobby estos tres tutoriales se van a encontrar en la descripción de este vídeo y ahora yo voy a estar ocupando side lobby ya sabes que tiene que tener instalado en tu computador la última versión de itunes y no tiene que ser la versión que se descarga desde la tienda de microsoft pinchando en este enlace vas a estar bajando y la versión adecuada de itunes para tu computador luego tienes que seguir bajando y estar eligiendo la versión de side lobby ya sea para windows o mac os una vez que la tengas descargada instalada vas a conectar tu dispositivo al computador y vamos a abrir ahora la herramienta y aquí la vamos a tener si es que te muestro los ajustes de esta forma es que yo lo tengo configurado ahora en mi computador y lo único que hay que hacer este archivo que acabamos de bajar es arrastrarlo hasta acá hasta side lobby presionamos en start lo que vamos acá en esta flechita para que nos muestre todo el progreso de la instalación de esta aplicación y cuando ya aparezca finalmente este mensaje del dan significa que ya podemos continuar en el dispositivo ahora antes de abrir esta aplicación en el dispositivo ya sabes que tienes que estar activando sí o sí de manera obligatoria el modo desarrollador en tu equipo si no esta aplicación que acaba de instalar ni siquiera la vas a poder abrir así que una vez que lo hayas realizado vamos a ingresar nuevamente ahora a nuestra pantalla de inicio y aquí vamos a encontrar la aplicación bueno si intentas abrirla nos va a parecer que viene de un desarrollador no confiable porque es una aplicación que no instalamos desde el app store le vamos a dar en cancelar y para darle los permisos vamos a volver acá al icono de las configuraciones de ios y cuando hayamos ingresado al sector que tenemos que ir es acá bajando venimos a general vamos hasta el final donde dice en administrador de dispositivos y vpn y ahí va a estar el correo electrónico con que recién instalamos esta aplicación a través de side lobby vamos a ingresar y en este sector estando conectados al wifi oa los datos móviles vamos a tocar acá arriba en el botón de confiar presionamos otra vez ahí en confiar y ahora si está todo listo para poder estarla abriendo vamos entonces acá a estar ingresando a la aplicación de dynamic ao y cuando ingresemos papá aún ahí lo vamos a tener y cuando ingresemos nos va a aparecer este mensaje el cual no se está solicitando que le demos todos los permisos para estar accediendo al dispositivo es totalmente seguro no te preocupes vamos a tocar acá en ok lo primero que podemos notar arriba a la derecha es esa cruz roja que nos está indicando que no está activado ahora la isla dinámica de nuestro dispositivo y al lado se encuentra ese icono de las configuraciones vamos a estar ingresando allí nos muestra la versión de la aplicación de dynamic ao que tenemos instalada en este momento y el primer restore el plis file este que vemos acá dice que tenemos que estarlo realizando en caso que hayamos realizado alguna modificación bien profunda con un gestor de archivos como santander o filza y a lo mejor creemos que por esto no está funcionando bien la isla dinámica o si es que crashe a la aplicación de dinámica o cuando aplicamos los cambios bueno si es que presionamos entonces el rector plis file todo se va a solucionar ahora el segundo reseteo el app state que aparece acá es en caso que cuando abrimos la aplicación del dynamic ao esa cruz roja que veíamos hace un rato si es que aparece un ticket verde pero en realidad no está activada la isla dinámica tenemos entonces que estar eligiendo esta opción para estar reseteando el estado de la aplicación ahora cualquiera de los dos reseteos que tú apliques al final tiene que estar aplicando los cambios tocando acá en este botón de red spring que va a ser un reinicio rápido del dispositivo ahora sé que volvemos la activación es realmente sencilla nos da dos opciones el 14 pro o el 14 pro max como saber cuál estar escogiendo bueno si es que tu equipo no tiene una pantalla plus una pantalla max una pantalla grande la opción que tiene que estar escogiendo en la del 14 pro pero si tu equipo si tiene una pantalla que es max que es plus que es de las grandes esta es la opción que tiene que estar escogiendo ahora si es que no te llega a funcionar bien tendría que estar escogiendo la otra opción y estar aplicando los cambios que aparece allí al final y lo vas a estar corrigiendo en este caso como es un iphone 8 esta es la opción que voy a escoger si es que fuese un 8 plus tendría que escoger esta pero nos vamos a venir en mi caso con la primera y luego simplemente tocamos abajo el botón de enable para estar activando lo y se va a hacer un reinicio rápido ahora de nuestro dispositivo y cuando volvamos a y lo puede verse de la isla dinámica que muestra el porcentaje porque está cargando y el dispositivo bueno por ejemplo probemos otras funciones y colocó acá todo lo que es el modo de silencio ahí tú puedes ver incluso cuando toco la isla dinámica se pueden estar interactuando y con ellas y que vuelvo a activar ahí el timbre es genial cómo puede estar luciendo esto en un dispositivo que es no es un iphone 14 pro y si es que venimos por ejemplo ahora estar activando el temporizador una vez que ingresemos y le damos acá en iniciar cuando nos salimos de la aplicación ahí vamos a tenerla es genial incluso si la estoy ahí tocando puedo estar visualizando cómo luce todo esto es increíble que en mis manos tengo de la isla dinámica no lo puedo creer no tengo jailbreak y está ahí funcionando sin ningún tipo de problema tal como lo puedes ver allí delante de tus ojos puedo también estar viniendo acá a la aplicación de la música le damos allí en play para estarla escuchando y cuando nos salimos también vamos a estar recibiendo la notificación de hecho si la presionamos ahí lo puedo estar contemplando bueno se visualiza de esta manera recuerda que es una pantalla chica es una pantalla plus ni una max pero es increíble cómo está luciendo y al lado aparece allí todo lo que es el temporizador que está funcionando desde acá también lo podemos estar deteniendo y ahí aparece nuevamente todo lo que es la música que se está escuchando en este momento y también desde acá tú la puedes estar manejando tocamos ahí en stop y cuando nos salimos es genial no puedo creer que está esto acá delante de mis ojos ahora si tú quieres estar desactivando todo lo que es la isla dinámica tienes que regresar a tu aplicación de dinámica y cuando hayas ingresado si te das cuenta arriba a la derecha ya está el ticket verde pero está abajo el botón de disable para estarlo desactivando así que sé que lo presionamos la aplicación y si tú te das cuenta se crea o se cerró sola así que volvemos a ingresar ya arriba a la derecha aparece ahí la cruz significa que está desactivado bueno de hecho el botón abajo dice enable lo que hay que hacer ahora para aplicar los cambios vamos a ir arriba a la derecha y al icono de los ajustes y vamos a presionar acá en el red screen para que se haga un reinicio rápido del dispositivo y una vez que vuelva ya vas a estar notando que la isla dinámica ha desaparecido todo está funcionando y con total normalidad de hecho lo podemos ver acá si es que ingresamos otra vez acá al temporizador le damos allí en iniciar y cuando nos salimos de la aplicación ya no está corriendo lo podemos contemplar también ingresando otra vez a la aplicación de dynamic ao y si te das cuenta con la cruz roja y el botón de enable ya no está mostrando de que efectivamente ya no está funcionando ahora lo que te voy a recomendar es que esté siguiendo al creador de dynamic ao hace porque en esta red social él comparte bastante de los avances del progreso que está teniendo con esta y con otras aplicaciones incluso con tweets allí del mundo del jailbreak y si quieres aprender que otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo te recomiendo que luego que te suscribas y activen la campanita vayas acá a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y tiene que estar buscando una que tiene por nombre tutoriales si es que desplegamos acá en la que tiene el ticket verde ahí va a estar y aquí vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño cómo estar sacando el aburrimiento a tu dispositivo así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo chao chao ah